... Saludos, muy buenas noches, es jueves 2 de febrero, nueva caída de la tasa del paro que sigue subiendo... ...situando el número de parados a niveles que no se alcanzaban desde hace 16 años. Ya hay 4.600.000 parados, como ya lo anunciara la semana pasada la encuesta de población activa. La tasa de paro sigue subiendo y se ha incrementado en enero un 4% respecto al mes anterior... ...con 177.470 desempleados más. En Andalucía, más de 39.000 personas están de esta forma en el paro. El número total de desempleados supera el millón 8.000. Y durante más de dos horas estuvieron reunidos los consejeros de Hacienda y Economía... ...Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, respectivamente, con el ministro de Hacienda... ...y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Este ha instado a la Junta de Andalucía a trabajar menos en las reivindicaciones... ...y más en la corrección del déficit público. Los consejeros andaluces han calificado la reunión de correcta, pero carente de avances materiales. También han trasladado a Montoro la necesidad de que queden despejadas todas las dudas sobre la solvencia de Andalucía. Y como los capítulos de una serie, cada día conocemos más y se destapa una nueva entrega... ...dentro de la trama de los expedientes de regulación de empleo. Y es que un informe de la Cámara de Cuentas revela que existió otro fondo de reptiles. Una sociedad de la Junta de Andalucía, Invercaria, dispone de un fondo para repartir dinero público... ...entre empresas de manera opaca y discrecional. En ese, este ente especializado prestó fondos públicos a empresarios mediante un sistema parecido... ...al de la cuestionada partida 31L, el programa para pagar prejubilaciones. Y el PP Andaluz asegura que el fondo de reptiles de Invercaria venía a sumar a los de los seres... ...conociendo las ayudas a empresas y como pone en el ejemplo una empresa de mancha real, Jaén... ...que recibió dos préstamos de Invercaria y 384.000 euros del fondo de reptiles. El secretario general del PP Andaluz, Antonio Sanz, ha asegurado este jueves... ...que el segundo fondo de reptiles que su formación ha denunciado en torno a la empresa pública Invercaria... ...venía a sumar al primer fondo ya conocido, el vinculado a la trama de las ayudas fraudulentas a empresas. Y el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha recorrido esta mañana... ...de las instalaciones del 38 Congreso Federal del partido que se inicia mañana. El secretario general de los socialistas andaluces y presidente de la Junta, José Antonio Griñán... ...presidirá como anfitrión, le ha recibido en el Hotel de Sevilla donde se celebrará este conclave. Griñán se ha mostrado encantado de acoger una reunión importantísima para el futuro inmediato de su partido. Y hablamos en esta ocasión del juicio abierto contra el juez Bartasar Garzón... ...en el que unos testigos han tenido especial protagonismo. En el juicio abierto contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo, sin tener competencias para ello... ...ha declarado los primeros testigos, testimonios de personas que aún buscan el cadáver de sus familiares... ...y que han explicado al alto tribunal que acudieron a la Audiencia Nacional por Justicia... ...después de múltiples gestiones infrutuosas para localizar a sus familiares desaparecidos. Y un día más les recordamos que a partir de las 9 de la noche, después de esta segunda edición de Informativos... ...pueden seguir disfrutando de todo el carnaval desde el Gran Teatro Falla. Allí nos esperan Agustín Bravo y Maite Huguet en directo... ...para ofrecernos lo mejor del concurso de agrupaciones desde el Coriseo Gaditano. Y es momento de conocer la actualidad deportiva, aunque en esta jornada tenemos que comenzar... ...hablándoles de esa trágica noticia que nos viene desde Egipto, ¿verdad Hugo? Muy buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches Anabel, el fútbol se ha vestido de luto, pero justamente no por problemas futbolísticos... ...en este caso, creo más problemas políticos, sociales y religiosos en el Cairo. El equipo del Cairo jugaba en Al Raid, ahí jugaban en un partido de fútbol. Esto ocurría a la finalización del mismo, cuando la hinchada local quería literalmente... ...ir a por los demás jugadores de ese equipo que tuvieron que refugiarse. 74 muertos entre los duelos, de esas hinchadas que realmente ha sido escalabroso. Vamos también al fútbol nacional, donde el Málaga Club de Fútbol ya prepara ese partido importante. Otro derbi andaluces con el Granada Club de Fútbol el próximo lunes a las 9 de la noche. Los de Manuel Pellegrini han entrenado con toda normalidad. Seba Fernández, el jugador que más en forma está en el equipo malagueño, se encuentra muy preparado para este partido. Y nos vamos al tenis. En este caso, debuta Aránchez Sánchez Vicario. Debuta como capitana del equipo femenino de la Copa Federación, en este caso, que se va a disputar... ...en esta primera eliminatoria en Moscú. Eso sí, el rival es el más difícil de todos porque tiene cuatro jugadoras en el top ten. Son algunos de los asuntos deportivos de interés, pero antes de entrar en materia, vamos a repasar otras noticias de este jueves. El ministro de Justicia plantea que los notarios casen y tramiten divorcios de mutuo acuerdo. El objetivo principal de esta medida sería descongestionar los juzgados. El PSOE sigue sumando apoyos. Mañana comenzará el 38 Congreso Federal del Partido. Los candidatos se apuran las últimas horas antes del conclave. Descubierta una geoconda en el Museo del Prado. Fue pintada por un discípulo de Leonardo da Vinci en su estudio, mientras éste pintaba la original. Como ya lo anunciara la pasada semana, la encuesta de población activa. La tasa de paro sigue subiendo y se coloca en el nivel más alto desde hace 16 años. El desempleo se ha incrementado en enero un 4% respecto al mes anterior, con 177.470 desempleados más. En las colas del INEM están registradas 4.600.000 personas. El paro se coloca en su nivel más alto desde hace 16 años. Según los datos registrados en las escuelas de la Comisión de Empleo, se sitúan casi 4,6 millones de personas, tras subir en el mes en 177.470 desempleados. Sube por sexto mes consecutivo con un aumento del 4% respecto a diciembre, con lo que el total de desempleados alcanza a los 4.599.829 personas. La cuesta de enero deja más personas sin empleo. La subida del paro del pasado mes ha sido superior a la experimentada en el mismo mes de 2011. Respecto a la tasa interanual, desde enero del pasado año el paro ha aumentado en 368.826 personas, el 8,72%. Por sectores, el de servicios es el más afectado por la crisis. Le siguen la construcción, la industria, la agricultura. Las comunidades donde más sube el paro ha sido el País Vasco, Navarra y Asturias, por encima de la media nacional. Por edades, los mayores de 25 años son los que más trabas se encuentran a la hora de buscar trabajo. Y en Andalucía, 39.050 personas han sumado a las colas del INEM. En el mes de enero, respecto a diciembre, el paro ha aumentado un 4,3%. Así las cosas, el número total de parados en nuestra región supera el 1.800.000. Si lo comparamos con enero del año pasado, el paro ha aumentado en Andalucía en 77.580 personas. Y donde más se ha notado este incremento ha sido en Jaén y prácticamente en todos los sectores. La de enero es la sexta subida consecutiva de la tasa de desempleo. Ayer se lo contábamos, Gallardón sigue anunciando más cambios en su cartera. Tras las reformas propuestas la semana pasada en la ley del menor, la del aborto o la cadena perpetua revisable, el ministro de Justicia plantea que los notarios casen y tramiten divorcios de mutuo acuerdo. El objetivo principal de esta medida será descongestionar los juzgados con miles de causas sin resolver. Algunos colectivos temen ahora que se cree una justicia a dos velocidades. Los notarios podrán casar y divorciar. Lo harán con la nueva ley de mediación y jurisdicción voluntaria que quiere impulsar el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. El ministro lo ha explicado ante los micrófonos de la cadena COPE. Esta norma se redactará para aligerar el atasco de la justicia. ¿Por qué, de la misma forma que los alcaldes, si yo he tenido la ocasión de hacerlo, podemos autorizar matrimonios, ¿por qué la única alternativa es llevarlo ante los funcionarios del registro civil y no podemos, ante un federatario público como es un notario, permitir que autorice un matrimonio o este supuesto de divorcios donde no existen menores y por lo tanto no existen lesiones de personas en las que tenga que intervenir el ministerio fiscal? Gallardón ha dicho que será una de las primeras medidas de su departamento, aunque no hay fecha para esta ley de mediación. Sobre la reforma del aborto, el ministro ha señalado que corregirá los defectos de la ley actual y ha aclarado que ninguna mujer irá a la cárcel por interrumpir su embarazo. Y si Gallardón anunciaba la semana pasada cambios en la ley del aborto, ahora es Ana Mató, la ministra de Sanidad, en la que estudiará la situación de la píldora del día después. Ha encargado un informe científico y médico sobre la píldora poscoital para conocer cómo afecta el medicamento a la población femenina y en general a las menores en particular y conocer la regulación en otros países europeos. El informe servirá de base al gobierno para decidir qué hacer con este anticonceptivo de urgencia que evita embarazos no deseados en caso de haber mantenido una relación sexual no protegida o de ruptura del preservativo. Actualmente se vende en las farmacias sin receta desde 2009. Mató asegurado que se trata de un tema de...